Amigos, Juan Osorio habló acerca de las verdaderas razones por las cuales no quiso trabajar con Lidia Brito. El día de hoy en Famous Close-Up te vamos a contar qué es lo que está pasando aquí y también te traemos en exclusiva qué fue lo que pasó en la reunión que tuvo este productor mexicano con la actriz cubana. Quédate hasta el final para que escuches hasta el último detalle. Juan Osorio definitivamente es uno de los productores más exitosos del mundo del espectáculo en México. Este productor evidentemente cada proyecto de telenovelas o melodramas que agarre es evidente que eso va a trascender las barreras y se va a posicionar como los número uno en toda Latinoamérica. Sin embargo hay algo que caracteriza específicamente a este productor y es nada más y nada menos que él tiene una estrategia bastante diferente a otros productores y él para cada uno de sus melodramas pues generalmente busca encajar artistas o actores del medio que están metidos en polémica para generar pues mucha más controversia y por supuesto subir ese rating. En esta oportunidad pues Juan tiene sobre la mesa un proyecto llamado ¿Qué pasa con mi familia? Y en este proyecto alguien quien estaba figurando para ser la protagonista era nada más y nada menos Livia Brito. Esta cubana que se metió en tremendo lío en el momento que se le ocurrió golpear a un camarógrafo en Cancún. A pesar de que esta pues está metida en toda esta polémica Juan Osorio simplemente se molestó porque él no estaría de acuerdo que esta cubana viniera a agreder a su propia gente y en su propio país. Esta sería la causa principal por la que Juan Osorio no decidió para nada querer trabajar con Livia Brito. Evidentemente esto es algo totalmente negativo para Livia Brito ya que con el protagonismo de esta novela ¿Qué pasó con mi familia? estaría ganando 30 mil dólares mensuales. A pesar de que ya conocíamos esta noticia pues aún Juan Osorio no se había pronunciado al respecto diciendo que había pasado con esto realmente. Si habían sido los productores de Televisa quienes le habían negado pues el protagonismo a Livia Brito o había sido él realmente quien no quiso trabajar con Livia Brito. Y a través de ventaneando pues lograron confrontar directamente a Juan Osorio y él dijo absolutamente toda la verdad. Dijo que este no era el momento para trabajar con un personaje como Livia Brito. De hecho su comentario principal fue el siguiente. Nos sentamos y los dos acordamos que este no es el momento. No podemos grabar juntos. Tenemos que dejar esa parte. Ya veremos el tiempo. Después volveremos a encontrarnos. En este momento que ella se dedique a sus cosas que tiene y yo que tengo que continuar con mi novela. Yo tomo las decisiones de las circunstancias. En este momento yo tengo que comenzar a grabar y hay que darle continuidad al trabajo y dejar que se solucione todo esto. Livia va a salir adelante. Todos nos tropezamos en la vida. Todos cometemos errores. Hay que ser conscientes de no tropezar con la misma piedra. Ustedes escucharon esa frase que decía yo tomo las decisiones. Es decir, quien no quiso trabajar con Livia Brito pues no fue precisamente los productores o los ejecutivos de Televisa sino fue contundentemente él quien dijo ese no. Y es que evidentemente a Juan Osorio le duele su México y le duele su gente y no estaría de acuerdo que alguien del extranjero viniera simplemente a agreder en contra de las personas que simplemente están haciendo su trabajo como lo estaba haciendo pues aquel fotógrafo en Cancún. Otra de las cosas que comentó Juan Osorio pues es que él se había reunido. Y a pesar de que sabemos que Livia Brito está atravesando por una situación bastante difícil que no únicamente involucra pues una situación legal sino también una situación a nivel laboral. Él dijo que la vio bastante bien, que la vio bastante tranquila y que sabrá salir de esta en algún momento ya que esta mujer pues es bastante astuta. De hecho amigos, algo que ustedes tienen que saber en todo esto para que puedan comprender con más exactitud La decisión que tomó Juan Osorio de no meter a Livia Brito en qué pasó con mi familia pues es básicamente que la gente en este momento, los mexicanos en especial están teniendo un rechazo absoluto por Livia Brito cosa por la que no se puede poner en riesgo este próximo proyecto que saldrá a finales del 2019 o a principios del 2020 y que posiblemente será uno de los más exitosos que ha dado Televisa en los últimos tiempos. Definitivamente Livia Brito quemó su carrera con aquel golpe que le dio directamente al camarógrafo. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Tendrá Juan Osorio la razón? ¿O ustedes todavía tienen una pizquita de amor por parte de su corazón para darle directamente a Livia Brito? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.